¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy vamos a reaccionar a momentos épicos que han pasado en Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Así que vamos a ver estos highlights No manches, no manches Es que me quedo tonto al ver estas cosas De verdad A ver cuando me da clases este brother de cómo hacer un PPP porque en mi vida puedo lograr eso A ver No manches, no manches, no manches, no manches Es que como le hacen, neta Me pregunto siempre cómo es que le hacen para meter headshots así de sencillo Yo lo he intentado y... No manches No manches, no manches, no manches, no manches Bestia ¿Qué hace? No, 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 no ¿Se imaginan que le... que meta un... un headshot sin apuntar? O sea, con la W ¿Se imaginan? ¿No, verdad? No, 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 no Eso no pasa A la bestia, bro Lo mató nada más así Es que lo mató sin apuntar pero no fue headshot pero de todos modos Vaya kill que se hizo este brother El video original se los dejaré acá abajo en la descripción para que si quieren le vayan a dar ahí un buen like o pues a dejarle un comentario ahí a este crack Así que veamos Se bajó a la escuadra Bestia Bestia Tiene tres alrededor Uff Que casi lo mata Neta que es súper difícil grabar esos tipos de videos se los prometo, eh Lo he intentado y nunca me han... ¿Cómo es que no lo mató? ¿Cómo es que no lo mató? Se le metió tremendos rojos What the fuck ¿De verdad? No sé cómo le hacen No sé Recuerden que hace un par de semanas hace un par de días sacamos lo que es un método para conseguir diamantes totalmente gratis Así que si no has ido a ver lo que es este método se los estaré dejando allá arriba en una etiqueta para que cuando termines de ver lo que es este video te pases directamente al otro y puedas conseguir diamantes totalmente gratis 100% seguros confirmado y un montón de cosas Te invito a que lo vayas a descubrir por ti mismo Vamos a ver este PvP que por el momento lleva 5 kills Uff ¿Se lo van a bajar? Bueno Bueno Nada mal Nada mal Nada mal este crack Bueno Iba a decir algo Iba a decir algo pero se me olvidó porque estaba viendo estas cosas Dios santo Estaba buscando a unos cuantos suscriptores para grabar un video así que si tú quieres grabar un video conmigo te dejaré el link del servidor de Discord acá abajo en la descripción para que te unas directamente y podamos grabar unos cuantos videos porque me lo han preguntado de que cuando grabamos un video cuando jugamos cuando hacemos dúo y un montón de cosas así que todo lo aviso por mi servidor de Discord creo que pues solo somos como 200 no somos muchos en Discord así que pues se pueden ir a unir a lo que es el servidor o sea yo yo solo ¿cómo? 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 ¿cómo es que? ¿cómo es que mete headshots con MP40 a esa distancia? no lo entiendo no, 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 no ¿saben qué? ¿saben qué? voy a practicar estos tiros voy a practicar estos tiros estas jugadas por mi canal de Twitch así que te invito que me vayas a seguir porque por allá vamos a practicar todo esto vamos a jugar con subs vamos a llegar a heroico eso se los prometo y vamos a practicar por allá así que pues yo no sé ustedes sabrán si quieren jugar conmigo o simplemente practicar y pues a ver si llegamos a heroico en unos cuantas semanitas en unos cuantos días yo la verdad es bastante difícil lo más rápido que he visto que llegan es en 24 horas que me gustaría hacer un video de llegando a heroico en 24 uff 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 se los bajó a los dos quedaron tontos después de ese tiro se los prometo uff se imaginan que se baja el otro no verdad no se baja al otro no se baja al otro no verdad no 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 que ahí viene se lo va a bajar se lo va a bajar chat uy se lo bajó se baja a los dos se baja a los dos se va a bajar a los dos se baja a los dos que se echó tres kills en un segundo cuatro van cuatro kills no 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 cuatro kills ya no ok que si se las he hecho es que este crack cada vez me sorprende más no se va a bajar es que ni es que ni siquiera tiene a Alok es que ni siquiera tiene a Alok para curarse y tantas cosas que hace tantas cosas que hace en un momento dios santo no ya Kevin ya esto es mucho para mi esto es mucho esto es mucho de verdad esto es mucho no 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 que va a ser que va a ser es que ya ni siquiera se que va a ser en este este crack me gusta me gusta los dos chocaron al momento neta chat ah como le hace para hacer eso yo lo he yo lo he entendido yo creo que lo que pasa es que yo juego en compu y he visto y he comprobado por mi mismo que la mira se traba un montón yo siento que es porque no está bien optimizado a ver a ver si puedo comprar o a ver que onda como le puedo hacer para jugar a free fire desde el celular y así hacer y grabar los videos porque de verdad siento que es mucho más cómodo jugar desde el celular porque en compu se te traba la mira y luego ya no sabes que hacer el teclado y el ratón ojalá bien y no neta que está horrible jugar free fire desde pues sí a lo mejor ya es y es y es hasta el emulador o quien sabe no yo quiero ver puro no yo yo quiero ver puro rojo y me los da al instante este broder no manches ya 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 no quiero ver más ya no quiero ver más neta pero bueno si quieren que hagamos una segunda parte este video fue súper corto súper chingón porque no esto no lo encuentran en cualquier otro lado de verdad esto esto es único de acá esto es único de acá así que pues te invito a que te suscribas y dejes un buen like a ver si llegamos mínimo a los 300 likes 200 likes que no está nada mal así que ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima recuerden pasarse por lo que es ese video que les está apareciendo de que le doy 5000 diamantes a mi amigo por kill de verdad es un video súper chingón así que pues nos vemos en la próxima de que le doy de que le doy